Fue una de las principales demandas del movimiento social de Aysén de 2012 y ahora tiene una respuesta concreta. El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, entregó el terreno donde será emplazada la zona franca, que buscará empujar el desarrollo económico y social, generar mayor inversión y ofrecer ventajas arancelarias a esta región de la Patagonia chilena. Puedo decirlo con toda rigurosidad, tiene una importancia histórica, porque esto va a permitir que demos un salto adelante enorme para la petrolización de esta zona franca y como el movimiento social de Aysén lo planteó con mucha sabiduría, esto va a ser una palanca muy importante para el desarrollo de la región, esto va a generar actividad económica en la región, va a fomentar el turismo, el desarrollo del comercio, va a generar nuevos empleos, va a permitir al mismo tiempo que haya un impacto positivo en las economías familiares, esto va a beneficiar además al conjunto de la comunidad regional. También va a permitirnos tener una región más integrada, porque responde también a un clamor de Puerto Aysén desde el punto de vista de construir una región que tenga una mayor inclusión, que pueda desarrollarse con mayor equilibrio y cohesión social. El terreno cumple con las mejores características para la instalación de una zona franca, posee 20 hectáreas conectadas directamente con una ruta estratégica para las comunicaciones de la zona, a tan solo 11 kilómetros de Puerto Chacabuco y con una posibilidad prácticamente nula de inundaciones. Estamos hablando de una zona franca que era un sueño y que hoy día tiene su terreno y podemos empezar a crearla nosotros en conjunto, con la gente que tiene su capital aquí en la región y que se ha sacado la mugre por hacer su capital, porque no puede ser parte de esta zona franca, con la comunidad. Entonces, por supuesto que tengo mucha emoción, por supuesto que estoy muy contento y por supuesto que quiero enviarle la gratitud a toda la Patagonia que levantó una bandera negra para decir estamos vivos, respiramos, estamos aquí y nos merecemos un guiño del Estado. Bueno, es un motivo de alegría. La región de Aysén ha dado un paso más en estos objetivos que se vienen luchando desde hace muchos años. La zona franca nace como una solución para poder adquirir los combustibles sin impuestos en la región de Aysén. El senador Patricio Walker señaló que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a través del ministro Víctor Osorio, cumplió su compromiso, a pesar de que mucha gente dijo que este proyecto no se iba a realizar. En tanto, el diputado David Sandoval indicó que la nueva zona franca de Aysén abrirá un espacio de apoyo para el desarrollo de actividades no solamente del litoral, sino que de toda la región, por lo que los cuatro parlamentarios de Aysén, en forma transversal, valoraron la entrega del terreno por parte de bienes nacionales. En la ceremonia, enmarcada con la hermosa geografía y vegetación de la zona, asistieron también el subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge Maldonado, el Ceremi de Bienes Nacionales Alejandro Jara, la gobernadora de Aysén, Paz Foytzich, y el alcalde de Aysén, Oscar Catalán. También estuvo la máxima autoridad regional. Lo que se nos viene es un trabajo duro, participativo, que tiene que llevarnos a un punto donde podamos licitar las bases que nos van a permitir construir y, por cierto, también administrar un recinto franco y, sin duda, que todos los actores que tienen que estar van a ser convocados para que resulte de la mejor forma posible. Esto en beneficio no solo de una localidad, sino que de la región de Aysén. El dirigente del transporte, Jorge Jara, otro de los líderes del movimiento social de Aysén, también tuvo palabras de agradecimiento y subrayó su esperanza de que el sector donde se emplazará la nueva zona franca de Aysén sea un logro positivo. Agradecido al gobierno en su distinto gestamento, desde la presidenta hasta el último Ceremi, en que esto se ha echado a andar, tenemos, con la gracia de Dios, un mejor bienestar para nuestros hijos. El terreno adquirido por el Ministerio de Bienes Nacionales tuvo un valor de 880 millones de pesos, dividido en dos propietarios que aportaron 10 hectáreas cada uno. El lugar se encuentra colindante a la ruta 240 que une Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Su forma corresponde a un cuadrilátero de superficie homogénea, idóneo para cualquier proyecto que contemple una gran edificación. El predio posee un frente lo suficientemente largo para posibilitar accesos diferenciados y amplios que facilitará la implementación de pistas de desaceleración para el ingreso de vehículos pesados y livianos a este recinto. Gracias. Gracias.